hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of zelda toile princes a la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez de los objetos que tengo el tirachinas el cual obtuve de la tienda poniendo suficientes rupias mientras ayudaba a la gente ordón la can y por cierto el tirachinas lo tuve justo después de ayudar a pescar al gato de otilia la dueña de la tienda en medio del tirachinas cambio de rupias y una media botella de leche como compensa por encontrar al gato la caña la dio la mamá de iván la cual me entregó después de que la compañera junto con el moisés y ahora sin más que decir vamos a continuar pero mira quien tenemos aquí jp alegra verte ya he terminado con aquello que lo he dejado en tu casa veo que tienes la caña y iván se va a poner muy contento ya verás lo bien que se pesca nos vemos listo y ahora sin más que decir nos vamos a vamos a hablar con los niños y mjp tienes un tirachinas burra has comprado las bueno mientras voy a múdor son tres de chinas listo prueba la potencia del tirachinas con esas dianas y los espantapájaros sois dos mocosos es increíble que estéis así de tontos con un simple tirachinas que se le va a hacer será mejor que le hagas una demostración o no dejarán de dar la lata dianas de acuerdo a ver si a ti no si diana has dado justo en el blanco el manual decía que es muy fácil acertar en los objetivos cercanos pulsando l para apuntar no decía que no no decía que no te interesaba a ver a ver si le atino vamos a ver en eso en ese rango a ver listo ahora ya falle esto me voy a mover un ratico una semilla listo y listo tope guay oh mjp gracias eres un fenómeno mjp a propósito el padre de iván te trajo algo verdad si que era venga enséñanoslo ok esa araña si que estorba las escaleras vamos a subir y ahora entramos a la casa a ver que nos dejó el padre de iván en la casa de link una espada de madera genial ahora ahora el botón b está ocupado para algo al menos no hay araña estorbando es una espada de madera oh es verdad deja que la veamos en serio últimamente hay un mono rondando por el pueblo hay que darle lo lindo ya verás por eso tienes que enseñarnos a manejar la espada si por que no hurra primero quiero que hagas eso tan chulo un corte eso se hacía pulsando b verdad eso también es modo tutorial como en el capítulo anterior como en el capítulo anterior cuando cuando de hablar con la gente que esté lejos pulsando l chachi buen corte vertical a que si si simplemente pulsas b harás un corte horizontal ahora ahora oye mjp yo quiero ver ese otro movimiento sabes esa vez fijas el blanco pulsando l inclinas el joystick hacia arriba y pulsas b para hacer sas y sas sas eso se llama estocada listo una estocada wow mjp increíble ya que has empezado por que no haces ese otro ataque circular ese en el que haz vueltas como una peonza si como si fuera difícil mantener pulsando b y luego colpalo toma el corte giratorio así se hace gracias perdona por hacerte perder el tiempo con esas tonte con estas tonterías ah un momento ahora el corte volador porfa el último ese en el que saltas y haces es socotoc ah en el que tienes que fijar el blanco con l y luego pulsar a wow mmm eso es más tutorial jajaja gracias mjp no sé creo que lo he entendido o quizás no pero cuando vea ese mono ya verá como le doy leña a 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 mira mira lo que tengo que hacer eso estuvo cerca pasamos a otro sector el bosque de farón hora de saltar para allá ahora si siguiendo el mapa se escucha el mono bueno antes de que nada voy a ir a investigar bajo 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 aquí se paró la grava de lo que anda el joven de ordón la aunque sea de día no creas que puedes adentrarte en el bosque sin un candel aunque haya luz aquí hay mucha caverna y sitios oscuros mira de eso el candel imprescindible para alumbrar en la oscuridad sígnalo con x lo mismo te puedo vender aceite para promocionar el negocio la casa invita a la primera recarga de candel mientras el cal que tenga aceite es decir tranquilo hay nada más útil anda prueba a prender el fuego de la olla pero aún no tengo vacinado el candel así que ahora sí encendemos la fogata muy bien se ha encendido usa el candel cuanto más cuanto más mejor pero cuando se te acabe el aceite ven aquí a comprarme una recarga vale no lo vamos a desperdiciar de momento ahora nos vamos a la caverna uy eso es ahora una palabra de un palo de madera es de talo talo de estar aquí me imagino que si me imagino que perdí el la piedra esa toma no molestes bueno entonces vamos a guardar el candel no lo vamos a desperdiciar a veces hay enemigos estorbándonos el paso bueno igual ahora sí necesito el candel de nuevo ya que el sitio más toma el sitio más más extenso ese es el sitio caberíntico que se me descontrola el control bueno meterse en el medio 5 pipas 50 pipas bueno no la hemos gastado pero vale bueno sí una demostración sí la hemos gastado pero sí como tal no una rupia amarilla genial viene muy bien cuando necesite comprar algo ahora sin más que decir nos vamos vamos a tomar esa telaraña lo guardamos de una y ahora salimos de aquí al bosque farón esos sitios rojos tengo el presentimiento que tendré que tengo que ir ahí me voy al punto más cercano a ver si me alcanza bueno ahora es momento de la acción casi bueno no me alcanzó ni nada por el estilo bueno no me tocaron ni nada así que no no le veo la necesidad de atacar de luchar bueno no puedo atacar a cualquier enemigo que se me atraviese bueno este sí toma bueno dormitido dormitiche listo ahora vamos a ver una llave pequeña la primera llave pequeña que tengo y aquí aparece otro cofre ahora vamos a subirnos una pieza de corazón ahora tengo que pegarle esos murciélagos por metido y toma quedó bueno lo guardé tarde pero no importa hago el movimiento chulo de espada después de cuando guarda si quieren saberlo pues lo verán a continuación cerca cerca muy lentos no importa no puedo hacer movimiento chulo así que no importa una rupia azul genial un valor de 5 rupias a ver si alcanzo a llegar al punto rojo antes de que se me termine el tiempo de grabar el tiempo que me propongo claro bueno rupias rupias por montones ahora nos vamos un paso de ustedes por el momento ni siquiera se dieron cuenta muy lentos muy lentos y ahora nos vamos bueno estamos en el un talo y el mono o mejor dicho la mona están encerrados en una jaula listo bueno estaba atacando así siglosamente pero bueno así también se vale toma pero que y ahora ponemos espada los hemos liberado hurra y hemos rescatado a talo si no llegas a venir mjp nos comen a mi y al mono en realidad es un mono muy bueno trató de ayudarme y por eso nos pillaron a los dos oye mjp no le digas nada de esto a mi padre siempre me está diciendo que no venga al bosque porque es muy peligroso o sea que no le puedes contar esto me lo tienes que prometer de verdad claro de acuerdo en cuanto termina la cinemática lo voy dejando por ahí mjp he salido disparado cuando mi hijo me contó se fue al bosque y no había regresado pero veo que tú le has traído de vuelta muchas gracias no deberías haberte molestado no crees que el bosque ha cambiado de un tiempo a esta parte ojalá no pase nada malo por cierto mjp mañana es el gran día mañana partirás al castillo en hyrule sabes me alegro de haberte confiado esta tarea ojalá todo te vaya muy bien si tienes suerte a lo mejor conoces a la princesa Zelda jajaja pensamos en una granja todavía no se ha terminado la cinemática mjp mjp haciendo hora de que te vayas vamos a terminar hoy pronto vale pero otro día porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es un de mis videos suscríbete tu video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a Garby7 Ná Arti309 Anthony Alexander y Señor Lobo Solar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau